Compartiendo junto a muchísimos vecinos del 23 aniversario de la entronización de la Virgen de Lourdes. La verdad que uno intenta acompañar a todos los movimientos que se realicen y todos los festejos dentro del distrito. Nuestra responsabilidad es estar, estar presente, acompañar a cada comunidad de nuestro San Fernandino. Compartir la fe de muchísimos vecinos y bueno, lo hacemos con gusto de venir, compartir y disfrutar de este momento con muchísimos San Fernandinos y con sus familias. Es una devoción hacia ellos y todos los peregrinos de la Virgen de Lourdes vienen acá todos los años a poder celebrar el día de ella. La verdad que gracias al municipio siempre nos acompaña y cada día viene más cantidad de gente y cada día se pone más lindo lo que es la celebración del día de la Virgen de Lourdes. Todos los años venimos acá a la misa de la señora de Lourdes y la sigue mucha gente, mucha gente. A la tarde de luna a viernes, por ahí vienen, se sientan ahí, le prenden la velita y le rezan a la Virgen. Pasamos todos los días, la saludamos y hoy, bueno, es su día y vinimos a estar acá con ella, acompañarla. Mucha gente. El año pasado estuvimos en el santuario y la verdad que también una barbaridad de gente y cómo la siguen, cómo la adoran. El mantenimiento de esta gruta. Es hermoso que tenerla cerca de casa para venir a venerarla un día tan importante en el día de ella. Es por la fe que tenemos, siempre la seguimos.